Y que gente de iTunes, un nuevo video de este, estamos haciendo un nuevo gameplay de Plants vs Zombies Y bueno, este gameplay es off screen, debido a que no tengo la capturadora conectada, como ven ahí está Y bueno, ¿por qué hago esto? Como vieron en el título, miren, miren, miren Bueno, ahí dicen, personajes gratis, acércate a la tienda y los consigues Y bueno, esto es patrocinado por Aquafina Splash o algo así Y bueno, en este video les voy a enseñar como conseguirlos, y es bastante sencillo Automáticamente ya cuando prendas, este, tu, eh, plantas y cuando sales la clase que son de 4 GB Eh, te va a parecer así que hay nuevas pegatinas Y bueno, antes de nada de comenzar, porque este video no lo hago con capturadora para que pregunten Es porque en prima no la tengo conectada y porque estoy renderizando un video de la computadora Ahí, pues, no podría hacer dos cosas al mismo tiempo, así que bueno Eh, entonces sí, para conseguir estos personajes es muy fácil Lo que tienes que hacer es irte a las pegatinas Aquí las vamos a hacer en vivo, ok Eh, nos vamos a las pegatinas, las abre Y aquí dice sobre lanzaballas y decaptus títrico Estos son los dos nuevos personajes de, eh, Aquafina Flavor Splash Eh, que es esta, pues, es como si fuera un Boeing, pero para México, ¿no? Algo así, pero para Estados Unidos Y bueno, estos personajes, lo bueno es que son totalmente gratis Eh, yo cuando puse el plantas hoy en la mañana, después de instalar la actualización No me aparecen estos sobres y yo me volví loco Pero ahora ya aparecen, y pues bueno, aquí están Más tarde les subieron gameplay de cada uno Pero, nada más este era para enseñarles cómo se conseguían Así que bueno, vamos a darle A Y nos los da automáticamente A ver, sí Nos los da automáticamente, como podemos ver Eh, se ven bastante buenos los personajes A mí me llamaba más la atención el El, pues Más de guisantes Y bueno, vamos a abrir al cítrico Y aquí está Y bueno, estos dos personajes son bastante chistosos Esto es como una naranja pelada Así, este, pero de captos Y bueno, gente Esto es el video, espero que les haya gustado Suscríbanse para más Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!